Música Este es un alumbrado que reivindica nuestra ciudad Se llama Terequeremos Cali para instalar los principios de la solidaridad De la fraternidad, del respeto por la vida y los derechos humanos Y se trata de un alumbrado que reconoce que Cali es punto de encuentro Punto de linaje e integración de diferentes poblaciones Bueno efectivamente tendremos nuestro alumbrado navideño Con el borondo de los tres reyes magos por Cali Por el bulevar del río tendremos distintas estaciones Vamos a tener controlados todos los accesos Pediremos el carnet de vacunación para garantizar las medidas de cumplimiento de la bioseguridad Entonces el recorrido inicia desde la ermita y desde la calle La Escopeta Esos son los dos puntos, o sea calle 6 hasta la calle 15 Incluso el parque Uribe Uribe Entonces vamos a tener distintas estaciones recorridos Contando pues toda esta narrativa, la historia de las tradiciones de Cali Cada una de las temáticas que queremos destacar este año Bueno esperemos que reative la economía de la ciudad Que sea una nueva oportunidad para unirnos en familia y que sea muy bonito Pues espero ver el alumbrado, mucho color, compartir en familia y demasiados eventos como siempre lo han hecho Las personas que iluminen muy bien sus cuadras y que tengan un muy bello pesebre comunitario Van a participar de un concurso que lidera Corfe Cali y la unidad de servicios públicos Van a tener premios, pero ante todo van a participar de la consolidación Del esfuerzo colaborativo de vecinos por engrandecer el espacio que es engrandecer a Cali ¡Gracias!